Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai Y si, después de casi un año, Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito, ha vuelto Eh, la razón, tengo gráfica nueva y el juego ya me va como un tiro Bueno, digamos que, bueno ya sabéis que es la versión de PC, el juego lo tengo original, obviamente, o sea Es el emulador de PC2, pero el juego lo tengo original, obviamente la PC2 también la tengo Pero no, tendría que hacer un pastel con la capturadora y no me apetece hacerlo Bueno, pero ya todos lo sabéis desde que empecé la serie, ¿no? Así que bueno, para los que no sepáis que Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito Eh, os dejo la lista de reproducción, tanto en la descripción como en una anotación que estará en 3 segundos 1, 2, 3, anotación puesta Y bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Si mal no me ha... si mal no recuerdo Eh, Rubí nos había dicho que teníamos que ir a por un tesoro Yangu se estaba acojonado Y después de un año, el jefe ha cambiado de espada Si, aprovechó y he subido un poco No mucho, pero salgo He podido matar un limo metálico ¡Wiii! Pero en fin Eh, la única persona que sabía que esta serie iba a volver era Ariel, obviamente Ya que, bueno Eh, estuvimos hablando y me dijo No, me gustaría que volviera tanto Dragon Quest como Final Fantasy V Son las dos series que van a volver en verano A eso le dije, vale, vuelven esas dos Pero yo añado una que no voy a decir cuál es Así que... Ari sabe cuál es El juego ya se ha jugado en el canal Pero... No voy a decir nada Red también sabe cuál es Pero Red sabe cuál es Porque se ha visto todos mis vídeos ¿A que si, Red? Te conozco Así que, bueno Voy a intentar ir hasta donde... El sitio este La verdad Pensaba hacer más bien un vídeo Un vídeo informativo Pero es que me apetece jugar Y por cierto No sé si Ari me matará hoy Sé que Dante me matará Cosas mías Pero no sé si Ari me matará hoy Bueno, tenemos que ir hacia la izquierda del todo ¿O no? Tú ya no sabes ni a dónde tienes que ir, Amanda Sí, hacia la izquierda del todo Que por cierto La voz de Nob se ha traído a Amanda ¡Yo! ¡Cuántos hayones, macho! ¡Y encima atacan primero! ¡Anda y vete por ahí! ¡Ja, ja! Y era y va a morir ¡Oye! ¡Ángelo! Dios, tío Son demasiados, eh Ah, es que encima están ¡Bua! Encima están así Me cago en la mar A este Yangus A este No, espera Sí, a este Jessica Jessica Estos dos Ángelo Cura Jessica Ya Es una orden Acordaos que en este juego Siempre voy Under Level Pensaba que me iba a meter un crítico El cabrito Bien ¡Ah! Espérate Ahora que se ha enamorado de Jessica Uy, que tengo algo que enseñaros Es verdad Bueno, yo no tengo que enseñaros nada La verdad Ah, ya decía yo Sí, mi risa maléfica Das miedo Bueno Jefe, atacas Eh, Yangus Pantayelmos Jessica Habilidad Ojo, eh Puf, puf Eh, a este Y Ángelo Cúrate a ti mismo, macho Porque Chungo Puf, puf No Le interesa Ese ¿Qué? ¿Qué? Bien Ángelo Se cura Ya veis Normalmente Cuando salió un grupo grande ¿Os acordáis que Que se ralentizaba? Pues ya no Básicamente No No te mentalites No Porque vas a caer Para tu casa Uf No No, espérate Que aquel se ha mentalizado El cabrito Eh Revancha del puf, puf A este Ángelo Sí, Ángelo Me ha prendido la otra curación Es que como caiga el jefe Va a hacer la risa Venga Enamórate Enamórate Bien No Uf No era Estiminos Mal Ok Eh Por cierto Con respecto a Dragon Quest Pues Van a ser Los Sábados Seguramente Va a ser El día de serie Por ahora Va a ser Una vez por semana Capítulos Más o menos Largos Cuando te digo Más o menos Largos Mínimo Va a ser Media hora Así que No os preocupéis Por ello ¿Por qué Los sábados? Porque lo veo Mejor así Aparte La serie Ya estaba Los sábados De por sí Y no le quito El día Nada No está No está Interesado Adiós Dios Cuánto estoy Tardando Con un grupo La verdad Es que las peleas En este juego Cuando quieren Se extienden También se nota Que no tengo Equipo Y como me han Quitado a la yegua Pues no tengo El pote de alquimia Adiós Bueno Tres y dos treinta It's something Por no decir Mucho Ángelo Ok Estoy por echarme Una huevendita Y dejarlo correr Me quedan dos Muy bien Me quedan dos Vale A ver Esa hacía Vale Esa hacía aquí La verdad Este juego Simplemente Me encanta Es que No hay otro Objetivo Para decirlo La verdad Es una pasada Y ahora Que va fluido Es aún más Es que No se puede Describir Este juego Es indescriptible Uy Sayones No tío No O sea No Ya iré por los sayones Otro día Que por cierto Sé como se Sé como ahorrarme Una pasta Para conseguir un arma Para Yangus Pero ya no puedo Jo No tengo el pote de alquimia Así que supongo Que con dos guadañas Hacías el hacha Bueno La verdad Pero en fin Vale Ahí está la casa de rubí La pregunta es Si voy a la casa de rubí Dejo No No podrá acceder al pote No No creo que pueda A ver Tenemos que ir hacia Arriba Es que encima El jefe que toca ahora Joder En serio Ese jefe me costó En su época Me costó Bastante Por no decir demasiado Es más Iba bien de nivel Ahora voy a andar leve Joder con los diablillos No, 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 no No Bien Bueno, estos quitan poco Aunque como hagan una Les gusta Jessica Ni que nunca hubieran visto Una mujer Eso también me estaba yo Preguntando Charles No me llames así Te fastidias Mini tornado Ah, por cierto Aviso Para los que queráis mover este juego En emulador Moverlo bien, bien Que se vea bien Vais a necesitar una buena gráfica Es un juego que exige demasiado Aliento frío Vale Venga, va Como si no hubiera calor ya Sobre todo porque está nublado Toma Yangus le ha dado con el puño Más que con el hacha A ver Conjuro Mini incendio para estos dos Yangus Comete alguno de estos Jessica Mételes otro mini incendio Y Angelo Tú, por favor Madre mía Cúrate Mini incendio Otro mini incendio Ah, por cierto Sé que este vídeo Se estará subiendo un viernes Así que eso quiere decir Que esta semana No habrá Dragon Quest VIII Final Fantasy VII Se irá el domingo Ya que apenas he tenido tiempo Y ya sigue la próxima semana Así que sí Empezamos ya Con el horario normal Del canal Que seguramente Sea el fijo Lo bueno Me empezaré a grabar vídeos Seguidamente Cuando esté con una serie Grabaré yo que sé Dos Y pondré Este es el uno Este es el dos Y ya me iré programando Normalmente grabo con antelación Pero es que ahora quiero hacerlo Más con antelación Y por cierto He leído También que YouTube Va a meter en breve Eh Vídeos a 60 FPS Me interesa para los juegos de PC La verdad Pero eso va a decir Que si ya costaba renderizar los vídeos Ahora será el doble Y los archivos Pesarán el doble Obviamente Pero no importa La mejora Es efecto cohete Como yo la llamo Es más Ayer probé Metrolas Light Con la nueva gráfica Y Dios Juegazo Ahora sí que es jugable Me dan ganas de subirlo de nuevo Con eso digo todo Bueno Esto es la cueva Esto es muy fácil El tesoro está ahí arriba Pero hay dos puertas Y no tenemos mapa Ahí está el caja La tira venus Debería estar Debería estar Debería estar Enseñada Y eso Debería ser Una deuda Gen Bueno Vale Cha 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 Esto no es la primera vez Que he tenido un bash En este lugar Nunca he conseguido Llegarse Así que la cesta Pero no he hecho Lo que no Debería ser Esta vez Vamos a obtener La tira venus Ah por cierto También estaréis viendo Que los personajes Se ven un poco mejor Podía hacer Que se vieran mejor Pero es que entonces Las texturas Fallarían un poco Bastante Joder A ver Os explico aquí Las momias Tocan las narices Los sacos de dinero Te dan más oro Pero Mi pregunta es Si Eso te iba a decir Mi pregunta es Vamos a usar El nuevo Hacha asesina De yangos No Hacha asesina no Hacha del mal Purificate ¿Por qué las momias Primero? Bueno La llama solo puede hacer Un hechizo Obviamente Y no me preocupa tanto Y estas quitan Veinte Dieciocho Y me duerme Cagula Ahora entenderéis Por qué no podía Todavía venir A esta zona Bye chicos Bye Jessica Bien Es que encima Soy más lento Que ellos En serio Toma Hacha del mal A veces suele dar crítico Ok Me he despertado Por lo tanto No tendré que usar La reactivación Otra Hacha del mal Yangos Otro mini incendio Y ángelo Tú ahora Si que si chicos Júrame Porque Estoy tocado Ángelo También tiene Creo que era ángelo Jessica Luego aprender Una magia Que es de agilidad Esa me va a resultar Muy útil Que pesadas Las momias En serio No se decide Esta Les ataco O no les ataco No sé Dímelo tú Es que encima No me podía salir Un grupo Más complicado Que este O sea Normalmente salen Dos o tres bichos No Para probar Que el juego Va bien Me tienen que salir No sé cuántos Ala Es más Yangos Vete a por Este No Yangos No 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 Vete a por Ese Jessica Metele un mini incendio Estos dos Y Venga va No se decide Esta Cuéntame más No tío No me hagas multidevil No me debilites Las defensas Bueno las había subido Angelo está dormido Me está mimiendo Adiós Pesamos Mía Venga Lo bueno de las almas Es que si las bajas La defensa Como que mejor Venga Venga nueve Yangos puede aguantar Un golpe más Si no hace Lo que me imagino Catorce Quince Venga Bájame más La defensa Mini incendio Angelo duerme Ah No se va todavía Bien Contempla Jessica Con una admiración Ventaja Subir el atractivo A ver Chico En serio No te vas No se decide Esta Cuéntame más Nada Sígueme bajando La defensa Chico Pronto me va a empezar A quitar 20 Ya verás tú Que risa Angelo sigue durmiendo El alma extraviada Se pira Ok Venga Una menos Y ahora esta Se pirará No tío No me hagas bailar Uff Adiós Pesados Veis 251 Y una moneda de oro Pues vale Angelo Que poco PM Tienes chicos Cualquiera diría Que yo tengo más PM Que él Es lo malo Solo te puedes curar Con las posadas O sea Me refiero a PM Y tal Para curar rápido Vamos a hacer primero La primera parte De esto Porque esto No es tan simple Este laberinto Se creó Con el propósito De proteger La lágrima De Venus Solo aquellos Dotados De fortalecer Sabeduría Que será la auténtica Gloria Muy bien Y la primera puerta Que abro Es la que no es Gerai ¿Puedo decirlo? Si Manco Gracias De nada No tío Más momias No No me largo No es que en serio Más momias No Voy a hacer solo la primera parte Porque luego puedo pirarme Aparte Tengo que subir un poco más Y así aprovecho ¿Por dónde será? No sé Esa espada nos dice Que por la derecha ¿No? No va a ser por la izquierda Si te parece Oye No No Los caballeros Fantasmales Paso No 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 Que estos se ponen a hacer Hechizos Y A eso me refería A eso justo me refería Una estocada de trueno Ya Jefe Pura Jessica Tengo que subir Todavía un montón Bueno Más que subir Tengo que comprar armadura Y no tengo dinero Y no voy a usar trucos Obviamente Porque Sería poco ético Y aparte Esto es una videoguía Por lo tanto Si uno usa trucos Se llama tramposo Y no Caballero fantasma ¿Estás solo? Sí Está solo Pa' ti Pa' ti Pa' ti No Espérate Como consiga hacerle el puff puff al tío Este me voy a reír Pero si no tiene cabeza No le interesa Jessica Le interesa una tía sin cabeza Pienso que el jefe Tiene la espada buena Tenía que haberle comprado El hacha y a Angus Directamente Tasca 19 Pero Bueno 31 de defensa Y tengo que comprarle un arco ángelo Todavía Como duele eso Puff puff No No le interesa Adiós Tienen poca vida La verdad A ver Uff Es que ahora no me acuerdo Por donde era Sí Esto es un laberinto A ver Yo te voy a decir por donde era Ahí era Era por aquí Era por aquí Por el trayecto este ¿No? No No me jodas Que esto es para volver No Peor aún Oh bueno Vale Venga saco de joyas Dame el dinero Bueno Bueno 106 monedas de oro Ya veis con toda cada bolsa No es lo bueno Si os dedicáis a matar eso Tenéis el equipo en un momento Vale Aquí hay 3 puertas Muy bien Esta no es Pues sí Esta no es Pero hay un cofre Hay algo Esto es lo que echaba de menos A Dragon Quest Tirar jarrones Y que me pareciera un bicho Destrás del jarrón No tío En serio No Adiós O sea Si fueran las dos bolsas solas No me lo pienso 11 Una mini medalla Un trato de mujo rojo Queso para munchi Antídota Una simiente de magia Y nada más Y el cofre ¿Qué tienes? Una mini medalla Bueno Hemos conseguido dos aquí Esto será útil para más tarde Detrás de la puerta número 2 No hay nada Es en realidad Una pintura en la pared Muy bien Un dos cofres Uno de ellos es trampa Ya veréis Un mimo Un escudo gatuno Buah Escudo ligero resistente Adonado con el lindo dibujo De un gatito Gatitos bonitos 62 45 No se puede Solo ellos dos ¿No? Pues bueno A los dos les sube 5 Pero es que Jessica Es la que está más tocada En cuanto a defensas Así que Oh Tiene un escudo Con un lindo gatito Y ya a mí me sale un bicho Asquerosas momias Adiós No Puedo huir En serio Bueno Las blancas quitan 3 Pero es que Es esto El tema es esto Y por eso voy a huir Es que como todas Se pongan de acuerdo No Como todos se pongan de acuerdo No gracias Y aquí que hay Algo más de gato Eh Un cofre caníbal Que raro Ya decía yo Donde estaban los mimos En este juego Si Tienen lenguas Venga va Puff puff Vaya mordisco Toma 41 Si Le afectan bastante el fuego Normal Es un cofre de madera Soy inútil Puff puff Oh Se ha enamorado Tienen sentimientos Sentimientos Venga Adiós ¿Qué tenías? El cofre del tesoro está vacío Bueno Creo que lo vamos a ir dejando por acá Ya veis que en esta cova apenas puedo Intentaré estar para el 18 Para la próxima semana Seguramente ya pueda Y tengo algo más de dinero O sea que Vamos a salir de aquí Con la Tele huida Ya sabéis Si queréis huir rápido Llamar a Tele huida Y era Por ese chiste Te voy a matar Si 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 Tu mata a mi todo lo que quieras Pero Ya sabes Bueno Ya estamos aquí En el laberinto de los héroes Quería llegar más que nada Para poder usar Luego las colas de quimera Aprovecharé ahora Creo que compraré armaduras Ya que es lo primera Lo primordial en este juego Vale Comprar armaduras siempre está bien Pero Si queréis sobrevivir Comprar una buena armadura Oh por cierto Está aquí El rey Trode El rey Trude El tío más pesado De todo el juego A que todo el mundo Le caiga mal Pues ha vuelto Y en forma de chapa Si más que hiciera Volver ese tío En forma de chapa Tendría que ser muy famoso Bienvenido Si bienvenido Amigo A ver Apenas nos mejora esto Así el mortal Es que veis Aquí está el dilema Armaduras Esto si que me va a jugar un montón La capa de piel No Conjunto de bailarina Uff Esto si se lo ponga Jessica va a ser la revelación Y es más Se lo tengo Es lo primero que voy a comprar Vestido Provocativo vestido Para bailarinas profesionales Si Jessica llevará la compra ¿Quiere equiparse? Si Ok ¿Algo más? No porque no tengo dinero tío Tengo que conseguir pasta ahí dentro Me quedaré subiendo en esa zona Aunque me cueste Bueno Vamos a aprovechar y Formación Y así veis esto Mmm Que bonito vestido ¿Eh? ¿A qué os gusta? ¿Os gusta Jessica? Muchos me diréis que sí Y más si hace pupuf así Pero bueno Eso ya es otra historia ¿No? Así que lo vamos a ir dejando por aquí Con el bonito vestido de Jessica Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y Los que me pedís Dragon Quest 8 Bueno Ya aquí está Vuelve para quedarse definitivamente Y por fin En serio Tenía muchísimas gracias O sea Muchísimas ganas de subir este juego Así que Ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!